¡Renaceré una y otra vez! ¡Renaceré una y otra vez! ¡Cruza esta línea y morirás! ¿Crees que un caballero de bronce podrá conmigo? ¡Ronda! ¡Uno! ¡A luchar! ¡Por un fantasma! ¡Renaceré una y otra vez! 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 ¿Qué está haciendo? ¡No puedo dejaré! ¡Renaceré una y otra vez! ¡Renaceré una y otra vez! ¡Te voy a dejar lastizado! ¡No! ¡Azharé una y otra vez! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! Y entre pesadillas se revivieron Esos recuerdos de afuera Hasta una vida No me creo Me concedo una mano y se espalda ¡Voy por el hipocampo! ¡Toma! ¡Unos emberecidos! ¡No lo comprendes! ¿Qué es? ¡Siente el barrio de las alas del Fénix! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Locé! ¡Ronda! ¡Dos! ¡A luchar! ¡Ella es un barrio! ¡No lo entiendes! ¡Ala! ¡Ella es un barrio de las alas del Fénix! ¡Yahú! ¡Go! ¡Arde! ¡Aún no tende victoria! ¡Aún no tende victoria! ¡Siekeo! ¡Ala! ¡Ala! ¡Siekeo! ¡Aroqueo! ¡Puño fantástico! ¡Fénix! ¡Te destroceré! ¡Toma la fuego! ¡Eres un barrio! ¡Siekeo! 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 ¡Alas del infierno de garruz! ¡Fuérre! ¡Aras del infierno! ¡遊戲! ¡Alas del Fénix! ¡Alas del Fénix! ¡Aa ! ¡Aa! ¡Aa! ¡El Fénix! ¡No caes! ¡Ronda final! ¡A luchar! ¡Cuidado este fiel! ¡Alante! ¡El Fénix! ¡Alas! ¡El Fénix! ¡No! ¡Alante! 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 ¡A la Seguida! ¡No! ¡Allamos! ¡No me constate! ¡Allamos! ¡No! ¡Aún no se pierde la victoria! ¡Está hirviendo! ¡Allante! ¡No lo creo! ¡No caes! ¡De nuevo! ¡Donde yo vaya es asunto mío! ¡Fallé! ¡Como caballero de Atena!